Emprendedores, esta maravillosa ciudad que ustedes ven aquí abajo es Cajamarca. Aquí fue capturado el Inca y acá se produjo un encuentro entre dos culturas, entre nuestra cultura hispana y nuestra cultura Inca. Hemos venido acá a celebrar la Semana del Emprendimiento en Cajamarca, a hacer un programa dedicado a todos los emprendedores cajamarquinos. Vamos a hacer un recorrido y vamos a tener el testimonio de gente como Héctor León del Zarco, un restaurante emblemático cerca de la Plaza de Armas. Vamos a estar con Don Víctor Campos de Las Rosquitas y La Panadería Campos. Vamos a estar con una chica emprendedora, con un muchacho que supo aprovechar el crecimiento de esta ciudad y la nueva economía que hay hoy en Cajamarca. Este es un programa de más que para nosotros es muy significativo, porque Cajamarca es la tierra de mi familia. Yo tengo 100% grasas a Dios sangre cajamarquina. Así es que bienvenidos a Somos Empresa. Estamos acá en Girona, Amazonas. Acá en Cajamarca es la calle tradicional donde se venden los quesos, los jamones, las roquitas. Pero nos encontramos aquí con una emprendedora. Aquí en la esquina de la calle Comercio con el pasaje a Tahualpa está Don Julio Chávez. Este es su puesto de maní. ¿Cuánto tiempo tiene? 62 años en este puesto de maní. Han pasado más de 10 presidentes, han pasado muchísimos alcaldes y él sigue vendiendo aquí en su puesto. Vamos a hablar con él. Trabajo desde los 16 años. Yo empecé a trabajar por lo que a esa edad había salido de mi casa. No me sentía bien en mi casa porque yo no había vivido con mis papás. Mayormente desde los 2 años que he nacido hasta los 10 años y vivido con mis abuelos. Solo terminé la primaria y después entré a la secundaria que solamente estudié hasta el segundo año. En el segundo año me quedé. Porque empecé a trabajar y los eventos ya no me daba tiempo para poder estudiar. La panadería de Víctor Campos fue fundada por su padre. ¿Hace cuánto tiempo? Mejor le preguntamos a don Víctor. ¿Qué tal, don Víctor? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo tiene ya este negocio? Desde 1928. ¿Usted creció en medio de una vida de disciplina que le daba su papá? Sí, claro. Papá antiguo fue ante el recio. Nos hacía trabajar, estudiar. ¿A qué hora lo levantaba? Yo desde muy niña me levantaba a las 6 de la mañana a ayudar a despachar el pan a mi papá. El momento más duro para mí fue cuando compramos acá el terreno, como colindo yo con lo que es el cementerio. Yo, por ejemplo, tenía que cocinar así. Lo más duro fue cuando convivía con todas las ratas de acá del cementerio. Yo dormía en una cama así con dos esteras de triple A y fue lo más duro que nunca pasé en mi vida. No tuve, como les digo, a veces dejemos de comer para poder juntar todo ese dinero, para poder pagar lo que ahora yo tengo, el terreno prácticamente, para tener mi florería. Yo llego aquí a Cajamarca en el año 1970, a la edad de 15 años y vine a trabajar aquí en este local, que ahora lo estamos administrando nosotros. Aquí conocí a la señora que ahora es mi esposa, ella tenía 14 años, y bueno, yo de 15, aquí trabajamos juntos por espacio, más o menos de dos años y medio. Yo considero a mi esposa que es mi brazo derecho. Avancen, cajamarquinos, avancen hermanos de Cajamarca, emprendan para que le digan luego a sus hijos, a sus nietos, yo hice grande a Cajamarca, yo no me sumé en el conflicto y en el no y en el enfrentamiento, sino que saqué adelante a mi ciudad, porque eso es lo que somos. Somos un pueblo, un país extraordinariamente emprendedor. ¡Adelante Cajamarca! ¡Adelante emprendedores! ¡Adelante Cajamarca! ¡Adelante! Gracias por ver el video